Parece que el escenario en Quintana Roo no está nada tranquilo, o sea, se siente un impasse, siente una tranquilidad aparentemente. Más que tranquilidad, resignación, mi hermano. O resignación, pero hasta donde yo sé, y lo veníamos platicando Tony y yo, parece que las aguas no se han calmado del todo. Es decir, este triunfo de la Alianza Morena-Verde, Movimiento Auténtico Social y Partido del Trabajo en Quintana Roo no ha dejado realmente buen sabor de boca en todos los que componen esta alianza. Hay un celo de la gente de Morena respecto al por qué está posicionado el Partido Verde de los principales escaños. Es decir, antes de que ganaran no existía tanto resquemor como hasta ahora. Y como lo que viene es la gobernatura y las diputaciones locales, pues obviamente los grupos internos están empezando a golpearse. Entonces, de ahí salió precisamente hoy, bueno, ayer y hoy, el famoso borregazo de que Rafael Marín Moyinedo, gente de las confianzas de Andrés Manuel López Obrador, quería ser gobernador y ya se había sacado la cabeza y ya se había pronunciado él cuando tengo entendido que él no se pronunció. Pero desde dónde vino precisamente esta filtración, vino desde el equipo de prensa de Laura Fernández. Desde ahí vino. O sea, el jefe de prensa filtra a los medios de comunicación una presunta reunión, un presunto desayuno que habría convocado Rafael Marín Moyinedo en un restaurante de Cancún con medios de comunicación, cuando no fue así, ¿verdad, Tony? No, no fue así, no fue con ningún integrante de Morena ni nada. Y lo pintan de esa manera para quemarlo, obviamente. Pero, ¿quiénes son los que lo quieren quemar? Los del verde. Porque Laura Fernández representa al verde. Y Laura Fernández quiere ser candidata a la gobernatura. ¡Los del verde!